La presentación que se hizo ya hace unos días es un pedido de medida cautelar a la justicia provincial para que suspenda la jura del último juez designado por el Consejo de la Magistratura para ocupar un cargo en la sala civil de la Cámara de Apelaciones recientemente creada para Ushuaia. Específicamente respecto al postulante Daniel Sachs, que es un colega respecto del cual yo no tengo ningún tipo de cuestionamiento profesional, para nada en absoluto, pero el procedimiento tiene irregularidades, tiene cuestiones a analizar que son fundamentalmente, hay algunas éticas y hay algunas que son de tipo legal. En lo que tiene que ver con lo ético es lo que más me preocupa, justamente por el cargo que pretende asumir el postulante. Es una persona que va a ser designada para decidir sobre los bienes, sobre la vida de las personas, de los ciudadanos y ninguna duda que tiene que tener una postura, unos antecedentes intachables. Entonces, eso no se vio en este concurso y es por lo cual pido que se suspenda para que no sea seleccionado hasta que se analicen nuevamente los antecedentes y se revea la decisión. ¿Cuáles serían estas circunstancias que ha notado usted que por ahí impedirían un nuevo análisis de los antecedentes? Una de ellas tiene que ver con dos legisladores que no se excusaron para votar y que tendrían relación con el candidato. Una cosa reprochable en cualquier tipo de concurso, en cualquier selección. Uno de ellos es el legislador blanco que está admitido ya que hay un contrato en la legislatura, ¿no es cierto?, que tiene el postulante SACS con el bloque UCR Cambiemos. El argumento del legislador fue que en realidad no estaba trabajando para él sino para el bloque. Lo que omitió el legislador es decir que él es el presidente del bloque y por lo tanto él es el que decide y debe firmar los contratos.